Sobre todo, hacia la ciudad de Nueva York. El migrante dominicano, por encima de la distancia y las fronteras geográficas, logra mantener lazos estrechos con su país de origen, acercándose cada vez más a su tierra natal, raíces, cultura y tradiciones. El haber emigrado, lejos de provocar el olvido y el desamor por los suyos y su pequeño territorio, de Ruño, acrecienta por el contrario la solidaridad y la dominicanidad. La historia de la migración dominicana empezó a partir de los años 1940 y 1950, cuando los exiliados políticos empezaron a abandonar el país por oponerse a la dictadura de Trujillo. Desde sus inicios, la emigración dominicana hacia el exterior ha tenido como principal país de destino a los Estados Unidos de América, sin que hasta la fecha haya sido reemplazado por otro destino. Los primeros flujos se presentaron a partir de 1930 y durante las décadas siguientes, éste se mantuvo en aumento constante hasta los tiempos actuales, aunque la tasa de crecimiento ha tenido variaciones significativas entre una década y otra. Grandes oleadas de dominicanos comenzaron a llegar en la década de los 80, principalmente a Nueva York. Los dominicanos representan sólo el 3% de los latinos en los Estados Unidos, pero en muchas partes de la región noroeste del país representan alrededor del 20% de los latinos. En la década de 1990 se produjo un aumento en la tasa de crecimiento de la población migrante dominicana en Estados Unidos al pasar de 59.1% en los años 80 al 134.8% en los 90. Esto en parte se debió a la aprobación del Immigration Reform and Control Act en 1986, que ofreció un estatus legal a millones de indocumentados, combinado con la crisis económica que enfrentaba la República Dominicana, la cual devaluó el peso y produjo altos niveles de desempleo. En las décadas de 1990 y 2000, a medida que este flujo migratorio se intensificaba, no sólo desde República Dominicana, sino también de otros países de la región que enfrentaban problemas similares, se empiezan a endurecer las leyes migratorias de los Estados Unidos. A partir del 2017, hay más de 2 millones de estadounidenses de ascendencia dominicana, algunos de los cuales son inmigrantes dominicanos, mientras que otros nacieron en los Estados Unidos de padres dominicanos. Los dominicanos son el grupo latino más grande en las áreas metropolitanas de Nueva York y Boston en Massachusetts, incluyendo muchas áreas circundantes en el norte de Nueva Jersey y Rhode Island, por ejemplo, Paterson, New Jersey y Providence. La ciudad de Nueva York tiene el mayor número de dominicanos en comparación con otras ciudades. La mayoría de ellos están viviendo en el Bronx y Manhattan, otras grandes ciudades como Filadelfia y Miami y Orlando también tienen un gran número de dominicanos. Lawrence, Haverstrow, Hasselton tienen los porcentajes más altos de dominicanos en los Estados Unidos. La comunidad dominicana en Estados Unidos está formada en su gran mayoría por gente trabajadora que no olvida sus raíces, su cultura, su música, su gastronomía y que demuestra en cada momento su orgullo de ser dominicano. ¡Ajá! ¡Ajá! Les damos la más formal bienvenida y es que la Corporación Estatal de Radio y Televisión se traslada hasta la ciudad de Nueva York a propósito de un aniversario más del desfile nacional dominicano y que obviamente en este mes de agosto celebramos nuestra restauración. Nuestra bandera tricolor está en todo lo alto en esta ciudad de Manhattan y para eso vamos a recibir las salutaciones del ministro de Exteriores, el señor Roberto Álvarez y también de Carlos de la Mota, director del Index. Por ser ciudadano de la República del Mundo la República Dominicana Bienvenidos sean todos a esta transmisión especial del desfile dominicano esta es la 29 entrega de lo que es la expresión de la cultura el folclor dominicano a través de la sexta avenida Bienvenidos sean todos Estoy felizmente acompañado de mis compañeras Mitocaya Rafaelina Bisono, ¿dónde están los dominicanos? Y Araceli Carvajal, mi compañera de TV Quisqueya Muchas gracias Rafael, Rafaelina, que gusto compartir escenario con ustedes de verdad que para nosotros es un placer estar aquí porque hoy se celebra la vida porque hoy festejamos con nuestra bandera poner bien en alto nuestro folclor, música señores hoy aquí tenemos de todo y para eso está TV Quisqueya para llevar los últimos acontecimientos Claro que sí, Araceli, Rafael, como una alianza especial a nuestra gente de TV Quisqueya también Canal 4RD, SER TV, Radio Televisión Dominicana se une en esta transmisión histórica Estoy sumamente contenta porque podemos ser parte de la historia a pesar de un año de pandemia donde lamentablemente el año pasado no pudimos celebrar esta gran fiesta de República Dominicana pues ahora sí, ahora pues aquellos que también nos ven en modalidad virtual pero también la presencial aquí tenemos mucha gente que ha decidido venir a darse cita porque la tradición de los dominicanos debe ser reconocida debe ser valorada y por supuesto aquí estamos con todos ustedes para juntos celebrarla Así es, Rafaelina, somos un país, una cultura más de 1.001.2 millones de dominicanos residentes en los Estados Unidos y hoy vamos a exhibir lo que es nuestra cultura lo que es nuestro idioma y por supuesto el aporte de los dominicanos al desarrollo de esta gran nación Pero hoy también festejamos la restauración hoy es fiesta de restauración todos los dominicanos no solamente ponen en alto su bandera su folclor sino más bien hoy celebran la libertad del yugo español todos recordamos porque hemos leído la historia no porque hayamos vivido trasladándonos al 1861, 62, 63 señores, cuando estábamos bajo el yugo español y de verdad que hoy también festejamos 156 ya años Son 158, ahora si contamos desde que se inició la gesta de restauración que fue en 1863 y que duró dos años el proceso si contamos desde 1863 entonces serían 158, 156 Ahora bien finalizó en 1865 en julio entonces si es así serían entonces 156 O sea que hoy celebramos la liberación del yugo español estamos contentos señores de todas maneras además que la parada dominicana de Nueva York hoy inicia desde 1982 señores y hasta la fecha años tras años a excepción del año pasado ustedes saben estábamos en plena pandemia Nueva York pico de la pandemia y realmente eso pues evitó que se festejara como hoy pero estamos aquí Así es Araceli Desde 1982 cada dominicano que ha venido por el sueño americano por decidir tener una mejor calidad de vida vino a este país desde cero a iniciar, a esforzarse y es mucho lo que ha contribuido con la parte económica sabemos los bodegueros, los taxistas nuestros dominicanos hacen importantes aportes a esta ciudad pero también lo hacen a República Dominicana con las remesas son millones y millones de dólares que mandan a sus familiares y eso ayuda a que República Dominicana estemos en una mejor condición pero este día especial señores está dedicado en homenaje póstumo a nuestro queridísimo merenguero Johnny Ventura quien mejor que él para dedicarle este día especial por tan en alto que puso la bandera de República Dominicana por tanto tiempo él se lo merece y a él le estamos dedicando este día pero por supuesto nuestro gran Marix Cal es nuestro queridísimo cocodrilo Nelson Javier un comunicador de mi ciudad de Santiago de los Caballeros y desde allí él estará hoy compartiendo con todos nosotros Rafael aquí tenemos figuras señores muy conocidas que hoy están participando de nuestra transmisión porque son dominicanos de pura cepa porque hoy celebran la dominicanidad aquí tenemos a Sammy Ravello un dominicano señores un hombre emprendedor ex aspirante a la presidencia del condado de Bronx en Nueva York bienvenido Sammy muchas gracias por tenerme aquí estamos bien orgullosos y contentos de celebrar a nuestra dominicanidad con todos estos dominicanos que van a descender aquí en la sexta avenida gracias y vamos a ver lo que vamos a hacer porque cuando nos juntamos dominicanos siempre significa felicidad aquí también tenemos una dominicana emprendedora la Sol de Vila señores Alta Gracia Sol de Vila aquí todos conocemos a una mujer que ha trabajado no solamente en la política sino más bien en la comunidad aportando siempre al desarrollo de la comunidad dominicana bienvenida Alta Gracia gracias a ustedes nos sentimos orgullosos de estar aquí representando nuestra dominicanidad y sabemos que este desfile va a ser todo un éxito porque donde están los dominicanos significa que hay éxito me gusta la unidad que se está viendo estamos todos en un mismo sentir este ha sido un año muy bueno para nosotros tenemos medallas tenemos medalla olímpica así que yo estoy orgullosa arriba los dominicanos así es bueno y bien arriba de verdad que sí Rafael demasiadas situaciones para celebrar demasiados motivos tenemos los dominicanos para estar contentos para estar alegres y es que hemos tenido una digna representación en Tokio y nuestros dominicanos han sido merecedores importantes medallas de plata y de bronce que orgullosa me siento de ser dominicana y que nuestros atletas estén distinguiendo nuestro país en Tokio Rafael es hora de ir a pausa así es Rafaelina vamos a una pausa cuando regresemos vamos a traerle más detalles de esta 29 entrega del desfile dominicano a través de la sexta avenida continuamos seguimos disfrutando con nuestros dominicanos en esta parada y bueno pues obviamente las autoridades están presentes por eso nuestro cónsul aquí en la ciudad de Nueva York bueno pues hizo lo propio un saludo caluroso para todos nosotros con la honra y la presencia de nuestra bandera tricolor y al lado de nuestro patricio Juan Pablo Duarte aprovechamos la ocasión para extenderle nuestra felicitación a todo el pueblo dominicano a los hombres y mujeres que habitan esta importante ciudad de Nueva York y que nos vamos a dar cita en el desfile que ha organizado un grupo dominicano valiosos que cada año han impuesto esta cultura de caminar por la ciudad de Nueva York le deseamos todo el éxito del mundo de este esfuerzo patriótico de presentar nuestro colorido nuestros himnos nuestra gente saludo a todos los dominicanos nuestra música nuestra bandera nuestros colores están presentes en este desfile nacional dominicano y parte de obviamente pues el personal que trabaja en el index dijo presente en este día así que es un gusto poder conversar con John Vélez quien está aquí en la ciudad de Nueva York y es el enlace entre los dominicanos que están aquí y que necesitan alguna ayuda con obviamente documentaciones y demás así que John bienvenido ya estamos en la parada muchas gracias bueno bienvenido a la parada dominicana felicidades a todos los dominicanos a los que se han dado cita aquí hoy a los que no han podido venir pero de verdad que se siente la adrenalina el movimiento la festividad de los dominicanos aquí en esta ciudad de Nueva York de manera que nosotros felicitamos a la comunidad dominicana porque un día como hoy están demostrando su dominicanidad lo que sienten por ser dominicanos y por eso están aquí hoy dándose cita en esta actividad era necesario John definitivamente hacerla en este 2021 porque el 2020 cesó así que estamos viendo pues obviamente toda la algarabía el colorido y sobre todo ese calor dominicano que siempre ha estado presente en esta ciudad ¿qué es lo que más disfrutas tú del desfile? la música los artistas que se dan cita por acá la carroza colorida por supuesto el estado dominicano que siempre hace presente en representación del consulado el index en esta ocasión también y lo disfrutamos lo disfrutamos el año pasado no se hizo yo estoy seguro que si se hubiese hecho los dominicanos hubiesen dicho presente también porque la alegría del pueblo dominicano no hay nada ni nadie que lo detenga y no hay pandemia que pueda con los dominicanos y vamos a vencer esto vamos a vencer la pandemia y cada año la parada va a ser mucho mejor no importa las condiciones que estemos los dominicanos eso es lo que sabemos hacer disfrutar celebrar y gozar la vida así es yo muchísimas gracias también por la acogida que desde el primer momento pues se les dice a la corporación estatal de radio y televisión con las entrevistas que hemos realizado a lo largo de los días que hemos estado aquí bueno pues también enriqueciendo haciendo reportajes conociendo un poco más a la diáspora y disfrutando de esta ciudad tan hermosa que se ha adueñado bueno pues gran parte de los dominicanos son quienes radican aquí porque decidieron que en nueva york era su segundo hogar así que nosotros seguimos disfrutando seguimos conociendo más a ese dominicano que vino hace muchos años y otros que nacieron aquí pero sienten y son orgullosamente dominicanos como tú y como yo no podíamos estar en el alto manhattan sin estar en una barbería netamente de dominicanos hola ¿cómo te llaman? mi nombre es Rami Rami ¿cuántos años ya tú tienes radicado aquí? bueno yo estoy viajando a New York desde el 2004 pero ya tengo un tiempo aquí viviendo ¿de qué parte de la República Dominicana vienes? bueno nací en un pueblo llamado Tenares pero me críe en la capital saludos a la gente de Tenares bueno saludo para la gente de Tenares y saludo para la gente de la capital pero más que todo invitar a la gente que vengan a Negri Barber Show en el Alto Manhattan en la 184 y San Nicola estamos activos esta es la peluquería de los famosos los peloteros artistas actores todo el mundo coja para acá que estamos activos definitivamente tú sabes que con el tema de los salones y la barbería los dominicanos tienen ya bueno pues son clase aparte ¿a qué tú crees que se debe? bueno lo que pasa es que los dominicanos sabemos trabajar sabemos dar buen servicio siempre estamos dinámicos y tenemos buenas opciones para el cliente también tú tienes ya muchos años radicado aquí la parada dominicana obviamente es un evento que se hace para resaltar la dominicanidad tú eres de los que va que te da cita ya cuéntale un poco más a la gente claro claro que sí la parada dominicana es un símbolo de la dominicanidad donde todos nos damos cita así atraemos más personas que se interesen en visitar la República Dominicana y que no solo la República Dominicana no es ¿cómo se dice? es un paraíso invito a toda persona que no ha visitado la República Dominicana que vaya que se va a sentir bien porque los dominicanos somos una vaina nai ¿qué es lo que más extraña del país? bueno el calorcito de la gente el calorcito de allá en verdad en República Dominicana todo es bueno no nos podemos quejar mira y tú me hablaste de que vienen los peloteros los artistas dime quiénes se han dado cita aquí en esta barbería bueno esta peluquería bueno en esta peluquería recortaba este rapero Guariboa aquí era la que trabajaba pero aquí ha venido Irving Martínez aquí ha venido Raulín Rodríguez aquí ha venido Romeo Santos tú sabes de noche a tarde para que nadie lo vea pero también ha venido Alex Rodríguez un sinnúmero de peloteros también han venido a esta peluquería de grande liga ¿cuál es la pelá que está de moda y la que se están haciendo los muchachos? bueno hay un corte que se llama el Shaggy que es un guayadito aquí bien rapadito uno le dicen el tapon otro le dicen el flow face y es un corte con un disparado para arriba es que tiene moño malo que no inventen con ese corte invito toda la persona que vean el canal 4 esto es el canal 4 una vaina bien de República Dominicana señores lo invito a todo el público que se den cita a la parada dominicana en Manhattan señores no se pierdan la parada dominicana y no se pierdan la transmisión del canal 4 se lo dice Wendy Mora una vaina bien Rami Durán se despide saludos para la República Dominicana y el mundo estamos activos dominicano representando aquí a los dominicanos activos que están en Manhattan en el Brom trabajando local para mandarle a los chavitos allá a la familia de uno tú sabes no hay más nada ¿cuántos años tú tienes aquí? yo tengo aquí aproximado de 13 años y el ambiente la carabilla la gente es un amor eso es algo que no se puede explicar estamos celebrando la dominicanidad y bueno pues vamos para el desfile dominicano eres de los daría tiempo para explicarte así es ¿de qué es parte de la República Dominicana vienes? bueno mi familia natalmente son de La Vega pero yo me crié en Herrera Distrito Nacional República Dominicana Santo Domingo todo el mundo me conoce y todo el mundo me llame hasta los muchachos vienen aquí mamá quiere que le hagan a ellos me hablaron de eso me volví loca por ponerme esa vacuna y ese día fue que Dios decidió a llevarme a vacunar ese día amanecí que me paraba y no me agajaba ni nada Dios me llegó veanme en gran ojo me trataron en bandeja de plata me vacunaron estaban ellas conmigo así como no voy a estar feliz con mi vacuna si ni me dolió ni me dio nada 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 me dio vacúnense todo el mundo para que no le dé ese virus porque el gobierno se ha aflozado para comprar esa vacuna y no lo podemos dejar de arco todo el mundo se vacuna esperando hay 25 vaya me a vacunar otra vez esta semana vea esta semana en al límite Linda Moya y su grupo infantil de baile buscan competir en Orlando Florida son niñas de bajos recursos de aquí de Cristo Rey no tenemos posibilidades para pagar tique aéreo hotel comida los desafíos y retos que enfrenta la población infantil en República Dominicana agravados por la pandemia la principal dificultad de los niños de familias vulnerables es el acceso a la educación madres piden ayuda para costear prótesis auditivas para sus pequeños los 28 mil dólares solamente es el implante además intérprete en lengua de señas nos cuenta el testimonio que la llevó a realizar este oficio lo mío empieza ya desde bueno desde pequeña ya desde pequeña llora la voz y los y los oídos de mis padres este lunes a las 10 de la noche al límite con Rafaelina Bisonó dominicano ahora puedes enlazar con tu país a la velocidad de un clic desde donde quiera que estés conéctate en vivo con radio televisión dominicana canal 4 rd punto com lunes y a la luz de la luz y a la luz de la luz y a la luz En el año 2018, se le dijo que se le dijo que se le dio a la libertad. En el año 2018, se le dijo que lo tenía que serían las empresas. Y, sin embargo, hoy, precisamente, estamos dando el primer paso, y, se le dijo que era para el próximo año, que sí estamos a ver que las cosas serán diferentes. Hoy nosotros estamos recordando cuando en el 1982, Tal vez el presidente de la Comunidad decidió que, a través de una iniciativa como la ISPA, no soy, que es una ciudad de Nueva York, donde el licenciado Miguel César Manos, junto a otros diecisiete colectivos de cotidianos, votaron esta gran iniciativa, que ha llevado a cara durante treinta y ocho años el concepto de la presencia de la cultura, la traducción que se produce, sobre todo en Irán, la presencia sociopolítica de los dominicanos aquí en esta gran ciudad de Nueva York. Qué bueno que hoy estamos celebrando y estamos enamorando el mercado de cintia de Inglaterra, diciendo que es una de las principales, que nos dio goles, donde quiera que estemos, somos la magia y debemos honrarla. Y hoy es un presidente que estamos honrando nuestra humanidad y nuestra insignia primordial. Gracias, Miguel César Manos, por darnos este paso en que hoy los dominicanos podemos presentar nuestra identidad ante el mundo, desde la capital del mundo, Nueva York. Bienvenidos todos los dominicanos, nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Hoy, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, estamos proyectando nuestros verdores. Gracias, Miguel César Manos. Gracias, Miguel César Manos. Gracias, Miguel César Manos. Gracias, Miguel César Manos. Con el orgullo mío, estar junto con personas bellas, inteligentes, que son cada uno de ustedes, yo creo que para nosotros es un gran honor celebrar lo que somos los dominicanos, de esos 48 mil kilómetros cuadrados, no tenemos nada más que celebrar que no sea ser alegres, ser honestos, ser trabajadores. Hay toda una historia con nosotros, no hay Nueva York sin los 800 mil, casi un millón de dominicanos. Somos trabajadores, estamos cada uno de los sectores que vive la República Dominicana. Claro que sí, estamos en una ocasión especial, sabemos que el año pasado no pudimos celebrar esta gran fiesta, pero hoy en modalidad virtual y también presencial, pues mucha gente se ha dado cita. Claro, yo creo que lo importante es que la tecnología nos une y estamos conectados a través de ustedes, no solamente con los dominicanos que estamos aquí, que están en nuestro país, sino en cada uno de los rincones de los diferentes continentes. Por lo tanto, la celebración de nosotros es muy importante porque vamos a derrotar el COVID, pero más que el COVID vamos a derrotar todas esas otras epidemias de desempleo, de crímenes, de falta de oportunidades que han tenido las sociedades. Yo creo que no hay duda de que la gente de nosotros ha cooperado para derrotar el COVID, lo vamos a eliminar completamente y más que eso, vamos a seguir siendo un grupo de personas que va a contribuir a esta ciudad y al mundo entero. Pero ya lo estamos haciendo, estamos contribuyendo grandemente en la parte económica, los taxistas, bodegueros dominicanos, pero además nuestra gente se está destacando en la política, tenemos seis concejales, Adrián Espayao, gente como usted, que sigue trascendiendo. Bueno, y detrás de nosotros somos también el grupo de estudiantes más grande de la Universidad de Pública, somos el grupo de estudiantes más grande de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, somos el grupo más dueño de los supermercados y en la política nadie nos va a detener, porque no hay un límite para nosotros, los dominicanos somos gente que si nos da la oportunidad de la misma gente que yo que viene a lavar el plato, trabaja en factoría, hay un niño que está caminando en la calle de Nueva York, que va a ser una ingeniera, que va a ser un arquitecto, no hay otra forma que decir que nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Qué día tan especial, qué orgullosa yo me siento de ser dominicana y contar con gente como usted, que tiene una historia de vida que empezó de cero y que ha trascendido grandemente como un orgullo de República Dominicana. Eso es lo que somos nosotros. Gracias y Danis, bueno contentísima, retornamos, seguimos con este desfile de todo lo que es pues esta gran fiesta de la dominicanidad, aquí pues las autoridades del departamento de la policía de la Ciudad de Nueva York hace su gran desfile, qué emocionado me siento, ahí están todos ellos con su desfile, con sus banderas, también estuvimos viendo a los amariscales, en caballos, todos ellos hacen hoy un homenaje especial. Sabemos que nuestros dominicanos también han sido parte importante de la policía, han tenido también participación preponderante y hoy toda esta calle, todos estos 10 bloques se cierran porque todos los dominicanos pues toman esta calle. Ahora vienen los bomberos, ahí está la gente celebrando con sus banderas y es que aquí no solamente vienen los dominicanos, la gente también de los boricuas, los neoyorquinos, se vienen a dar cita porque quieren celebrar esta fiesta. Hace días que por aquí no pasaba algo similar y qué bueno, qué bueno que los dominicanos dicen presente y en este día especial miles deciden venir aquí. A su momento fue cortada la cinta, por supuesto, representada por nuestro cónsul de la Ciudad de Nueva York. Él estuvo allí cortando la cinta, dando formal inauguración a este día especial y por supuesto acompañado de nuestro gran mariscal Nelson Javier, el cocodrilo, quien es hoy el digno representante de los dominicanos que estuvo allí inaugurando este día especial y a él dedicado, un santiaguero productor de televisión, pues presentador también y allí pues él dijo presente y por supuesto haciendo un homenaje especial a nuestro queridísimo Johnny Ventura. Qué día tan especial, podemos ver todo lo que está sucediendo aquí. Y ahora viene el departamento de los bomberos de la Ciudad de Nueva York. Ahí están ellos haciendo homenaje, se preparan en este día para desfilar con sus banderas, con sus equipos, con sus automóviles, con los camiones de bomberos. De verdad que es emocionante al inicio, pues pudimos escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional y que esto esté sucediendo aquí en la Ciudad de Nueva York, en la Avenida de las Américas, en la Sexta Avenida. De verdad que es bastante emocionante para todos nosotros como dominicanos representados dignamente en este día especial. Vamos a ver un poco del disfrute, hay música, hay baile, hay de todo. Así que de inmediato nos vamos a la pausa y vamos a continuar disfrutando del desfile dominicano de la Ciudad de Nueva York, Canal 4. En los sufragios celebrados en los Estados Unidos el pasado 3 de noviembre, los comicios que también abarcan la elección de los asambleístas, congresistas y concejales por los próximos cuatro años, cinco de los electos en la Ciudad de Nueva York pertenecen a la laboriosa comunidad dominicana residente en dicho estado, donde ya habitan más de un millón de criollos y representan sus comunidades en la Cámara Baja de la Gran Manzana. Carmen de la Rosa es una de las asambleístas más jóvenes de Nueva York. Con solo 33 años ha logrado ser reelecta en su cargo por cuatro años más y para este 2021 aspira a convertirse en concejala, cargo equivalente a regidor en República Dominicana. El segundo de ellos es el congresista Adriano Espaillat, por el Distrito NY13, quien fue el primer dominicano en el Congreso estadounidense. Adriano Espaillat se encuentra en el listado de los representantes demócratas más influyentes en Estados Unidos, según el ranking del famoso portal The Lawmakers, Los Legisladores, y sigue siendo el primer y único criollo en el Congreso Federal, quien con el 90.2% del conteo se le han atribuido 179.589 votos. Adriano expresó que la clave de su reelección ha sido la jornada de políticas locales que implementó durante su gestión y que incluyó en sus propuestas para este nuevo periodo. Luego sigue la asambleísta Karines Reyes, en el Distrito NY87, nacida en el barrio de Los Mina. Es enfermera registrada en el Departamento de Oncología del Hospital Montefiore Einstein en el Bronx. Reyes emigró a los Estados Unidos con su madre cuando tenía seis años y se mudaron a Corona Queens en la casa de su abuelo materno. Otro que también resultó electo fue el dominicano Víctor Pichardo, asambleísta en el Distrito NY86. Pichardo, de padres dominicanos, nació en la ciudad de Nueva York. En 1993, él y sus progenitores se trasladaron a Santo Domingo, donde completó la mayor parte de su educación primaria. En 1997, regresa al Bronx y en el 2012, Pichardo se convirtió en el director de Asuntos Comunitarios del senador estatal, Gustavo Rivera, en el Bronx. Finalmente, la joven Amanda VII fue la ganadora del Distrito NY84, que abarca todo el área del Bronx. Con tan solo 29 años, VII fue reconocida como una de las latinas más influyentes del 2020 por la organización City and State. Amanda es hija de padres dominicanos, trabajó por varios años como directora de la oficina del congresista José Serrano. Nació y se crió en el Bronx y es graduada de la prestigiosa Universidad Vanderbilt University. En la actualidad, se desempeña como organizadora política del Sindicato de Enfermeras del Estado de Nueva York. Ellos y ellas levantan el orgullo dominicano en el Congreso de los Estados Unidos. Te dije que dominicanismo, no me... Luego del corte de cinta, estamos, bueno, pues, disfrutando de nuestra dominicanidad y ya, bueno, pues, las autoridades que son, bueno, pues, de las que han estado presentes, tanto el cónsul de aquí de Nueva York, el señor Eligio Jaques, como el mariscal de la misma, que es Nelson Javier, bueno, pues, fueron los encargados del corte de cinta. Ya estamos en el apogeo de lo que es esta 39ª edición del desfile nacional dominicano, obviamente, con todas las autoridades presentes de la misma. Y también, bueno, pues, con todo el protocolo que se está siguiendo, la policía del Estado de Nueva York presente, organizando, dando asistencia a todo lo que se está disfrutando en el día de hoy. Hoy, 8 de agosto, es una fecha importante para resaltar nuestra dominicanidad. Recordamos y les contamos que este desfile se celebra usualmente el segundo domingo del mes de agosto para celebrar la restauración de nuestra República Dominicana. ¡Baila en las calles! ¡Baila en las calles! El Departamento de la Policía Esto es un orgullo el que se siente Bueno, pues, al ritmo de nuestro baile en las calles Ya damos formal inicio a lo que es nuestra parada dominicana Festival Nacional Dominicano Hoy, 8 de agosto Y bueno, pues, siguen las autoridades de la ciudad de Nueva York Haciendo lo propio Acompañando al dominicano Que está aquí en la diáspora Acompañando a estos dominicanos Que nos damos la mano Que somos hermanos Que llegamos a esta nación Para aportar un granito de arena Muchos de nuestros dominicanos Trabajan en el cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York Y los policías, pues, obviamente que nos conocen Así que así, seguimos Seguimos disfrutando de nuestra dominicanidad Seguimos presentándoles imágenes exclusivas A través de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Hola, hola, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz, muy feliz Yo soy voluntaria de la Parada Dominicana Y yo estaba también trabajando en el departamento de las becas Y fue un honor para mí ayudar a tantos niños Conseguir su beca ¿Cuántos años radicada aquí? ¿Cómo? ¿Cuántos años radicada aquí? Toda mi vida Toda mi vida ¿Saludos para los dominicanos? Claro que sí, mi gente Lo quiero para siempre Lo llevo por dentro de mi corazón siempre Así es Y seguimos conociendo Y viendo la representación dominicana Mi doña, aquí están saludando Disfrutando Hola, muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes disfrutando de la parada? ¿Cuánto tiempo tienes? Todo el tiempo Y bueno, pues ahí está la gente La juventud Hola, con bandera en mano ¿Nacieron aquí? Sí ¿De padres dominicanos? Sí ¿Siempre vienes a la parada? Sí, a veces sí Con mi papá Él es de la República Dominicana ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué? ¿Qué es lo que más disfrutas? Con la gente que son buena Los amigos y las amigas Together nosotros como A mí me gusta Muchas gracias Ahí está Y seguimos viendo Personalidades Autoridades Ahí está Mira, mira pequeñitos Que vienen desde tempranas horas A disfrutar De todo lo que pasa en la parada Bueno, pues aquí tenemos también Su nombre Sabina Matos Soy la vicegobernadora Del estado de Rhode Island ¿Qué tal? Con la dominicanidad Que se vive en el día de hoy Estoy muy feliz de estar aquí Y tener esta oportunidad De celebrar Con mis hermanos dominicanos Aquí en la ciudad de New York Un saludo a todos los hermanos dominicanos Un abrazo bien fuerte Desde el estado de Rhode Island Les traigo a ustedes Muchísimas gracias Y bueno, pues ahí viene El homenaje A nuestro caballo mayor Don Johnny Ventura Recordar Que es sin memoria A ese gran trabajo Que hizo este hombre Por el arte La cultura El turismo La política Activista social Johnny Ventura Ha sido representación Nata De nuestro país Y hoy En el festival En el desfile nacional dominicano Se honra Con dedicar Esta edición A Don Johnny Ventura Un hombre que ha sido Bueno Propulsor De nuestra dominicanidad De nuestra música De nuestro merengue Hoy por hoy Que es patrimonio Inmaterial De la humanidad Y bueno Pues Don Johnny Su música Está Y estará presente Por años Por décadas Just got the Dominican Neck Parade Float Give it Our grand marshal To come here Esa Colmigo Let's give him A round of applause For grand marshal Let's go So ¿Cl nasda Tince J road Angeles Bird Counter El Quarto Esa Quarto Quarto Quinto Quarto Quarto Quinto ¡Vamos! ¡Avance! ¡Avance, montulleros! ¡Avance, montulleros! ¡Avance, montulleros! ¡Avance, mont vez! ¡Avance, mont dess! ¡Qu Тут en marchamos. Las calles de Nueva York, la 45, 46, 46... ... Gracias. Gracias. ¿Su jugadita? No, no, yo miro, yo lo que me doy mi trago es re mi mate. Ah, muy bien. ¿Cuántos años usted tiene aquí ya? Aquí en este país yo no tengo mucho, ¿no? No, 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 no. No, 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 no el artículo que vamos a enseñar para poder hacer acceder para poder estar adaptados por esta forma, y unir a lo más importante sobre todo, como un artículo que se trata de la actividad de la vida, por lo menos que tenemos que ser un artículo. que se trata de vivir a una actividad de las personas. En cuanto más, las cosas son las actividades son las obras son las actividades. ¿Cuántos años tiene radicado aquí? Yo 28, 28 años. ¿De qué parte de la República Dominicana viene? Santiago, Santiago. Santiago, Santiago, la ciudad corazón. Sí. Mándenme un saludo a la gente de Santiago. Un saludo para todos los tigres del pueblo nuevo. ¿Qué es lo que más se extraña del país? Es la libertad que no está ahora. Tengo ocho años y no voy porque si uno va lo que tiene que trancarse a las cuatro de la tarde, a las cinco. Entonces no hago nada como ir de vacaciones. ¿Para qué? Para estar trancado. Entonces me quedo aquí, pero aquí no hay toque de queda. Aquí no se acuerda a la hora que le da la gana. Y a propósito de eso, ¿eres de lo que disfruta del desfile nacional dominicano, de lo que apoya también? A veces voy, voy. Vamos allá, ahí te daño. Si Dios quiere. Me encuentro en el corazón de Washington Heights, en la Juan Pablo Duarte con San Nicolás y la 182. Y desde aquí te estamos haciendo reportajes interesantes y veamos cuáles son esos dominicanos que se han destacado en esta zona. Los dominicanos nos hemos destacado, sobre todo los que radican aquí en Nueva York, por tener bodegas, salones, barberías y demás. Y por eso no podíamos dejar de venir a una bodega, una de las más emblemáticas y que tiene también mayor trayectoria aquí en el Alto Manhattan. ¿Cómo te llamas? Martín Guzmán. Martín, vienes obviamente un dominicano, se nos nota en la cara. Martín, ¿cuánto tiempo tú tienes radicado aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos tengo aproximadamente 15 años. ¿15 años de los cuales vienes trabajando en bodegas desde que llegaste? He trabajado diferente trabajo. ¿Qué tal el negocio de los bodegueros dominicanos aquí en el Alto Manhattan? Bueno, aquí en el Alto Manhattan, trabajar en la bodega es excelente. Trata bien con el cliente, obvio, si tú lo tratas bien, ellos te tratan bien. Y aquí yo he tenido una linda experiencia de aquí, de este negocio yo mantengo a mi familia, me llevo muy bien con el dueño. Es para mí, ha sido para mí como un padre para salir exitosamente hacia adelante, de verdad que sí. Definitivamente, y quiero que me aclares el dato, aquí en el Alto Manhattan quienes dominan el negocio de las bodegas son dominicanos. Claro que sí, el Alto Manhattan no es de nosotros, ¿qué le está pasando? ¿Y qué es lo que la gente viene a buscar aquí a la bodega? Obviamente yo estoy viendo pan de agua y estoy viendo muchos productos que son netamente dominicanos. ¿Eso es lo que la gente viene a buscar? La gente viene a buscar su pan dominicano, su sándwich, nosotros le preparamos sándwich, aceite, compran de todo lo que hay aquí que tú ves, los productos Goya, café, todo lo compran aquí. ¿De qué parte de la República Dominicana vienes? Bueno, yo vengo de la ciudad de Asua, aunque vivo aquí, pero mi corazón es asuano. Bueno, pues mándale un saludo a toda esa gente asuana que obviamente pues está viendo el programa y que quisiera, bueno, pues tener ese contacto contigo y con todos esos dominicanos ausentes. No, pero a esos dominicanos les mando yo desde aquí un saludo y que nos vemos pronto allá en esa linda tierra. ¿Tú eres de los que disfruta del desfile nacional dominicano? Claro que está con mi tiempo para ir. ¿No vamos para allá? Claro que vamos para allá. ¿Cuáles son artistas que están pegados? Porque también la bodega tiene la particularidad de que tiene muchas de las cosas y de los productos autóctonos de nuestra isla, pero también tiene la música. ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Con qué es que tú amenizas esta bodega? Aquí con su bachata, esa gente con esa bachata dominicana no come el cuento, mi amor. Aquí nosotros no cogemos eso, eso es bachata, para ellos a veces su cervecita, tú sabes mantener el ambiente vivo, que aunque no estamos allá, estamos aquí. Te dije que dominicanísimo, no me... Y es que Radio Televisión Dominicana, CRTV y RTBD han querido venir a darse cita porque teníamos que decir presente. Es un día especial para todos los dominicanos porque hoy celebramos nuestra identidad. Desde aquí, desde la sexta avenida Pleno Times Square, pues nos encontramos para tener ese contacto directo con toda nuestra gente. Acá ha venido gente de todas partes de República Dominicana, hay gente de Salcedo, de Higüey, de Santiago, que han venido a vivir el sueño americano en esta imponente ciudad de Nueva York y que hace mucho tal vez no van a su patria, pero hoy todos se unen en una fiesta para celebrar lo que somos. Vamos a conversar con alguna de nuestra gente. Hola, ¿de dónde eres en República Dominicana? Santiago. Santiago, yo también soy de Santiago, ¿de qué parte? De Elegido. Ahí está nuestra gente de Elegido. ¿Cómo te sientes hoy de que juntos podamos celebrar este Día de los Dominicanos? Muy bien, celebrando la dominicanidad, un orgullo para nosotros, sí. ¿Estás contento? Muy contento, sí. ¿Y usted de dónde es? ¿Es aquí? You don't speak Spanish, but why you are here? Why you are here to celebrate Dominican Republic? I am enjoying the prayer, that's all. Are you happy? How do you feel here? I feel good, I feel good. Just let me join in today. Thank you. Señores, no importa. La gente no importa de dónde sea. Ella dice, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en la Gran Parada Dominicana. Vamos a seguir caminando. Miren, miren. Ay, Dios mío, cuánta gente. Ahí están ellas. ¿Cómo te sientes de celebrar aquí? I'm happy, I'm happy. Yo soy de encima, mi familia son dominicanas, mi padre son dominicanos. I'm happy, I'm happy to be here. Señores, señores, ellos se están celebrando, continuando, festejando la dominicanidad en este día especial para todos nosotros. Ahí suena nuestro Johnny Ventura y qué bueno, qué bueno que Johnny Ventura con su música sigue presente. Dominicano hasta la tambora, así nos sentimos todos. Un homenaje posto a nuestro queridísimo Johnny Ventura. Hola, ¿cómo se sienten en el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Tú no quieres hablar? ¿Qué sensación se siente ser dominicana, estar aquí, todos juntos? I love you, I love you. ¡Wow! Aman su bandera, gracias. Aman su día. Estás con Santiago con la bandera, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. El hecho de que no pudimos celebrar el año pasado esta fiesta y que hoy sí, dije, te voy para allá. Sí, ¿estás feliz? ¿Hoy te celebra doble? ¿Doble te celebra hoy? Pues ya sabes, así mismo es, dos veces celebramos, dos veces seguimos celebrando, festejando en este día especial. Hola, ¿son dominicanos? Son venezolanas, pero me gustan los dominicanos. Bien, bien. Me gusta la cultura. Sí, merenguero hasta la tambora. ¡Gracias! ¡Dominicana junta! ¡Venezuela y Dominicana! Ahí está, tenemos muchos dominicanos que hemos abrazado y que hemos acogido. Y es que definitivamente eso nos caracteriza a toda nuestra... Señores, hay un derroche de colorido. Tenemos aquí una representación digna del carnaval, los faraones internacional, pues está con Roba la Gallina al frente. Miren, miren, qué belleza. Vamos a ver si podemos percibirla mejor. Ahí está ella con los colores de la bandera. Mira qué hermoso traje lleva en el día de hoy esta Roba la Gallina, hermosísimo, con su característico voluminoso, todo esto. Y por supuesto, su sombrilla, todo lo demás. Señores, mucha gente, mucha gente ha decidido venir y gozarse este día especial. No importa la edad, no importa el origen. Todos están aquí disfrutando para todos ustedes. Y qué bueno que nosotros podemos llevar esta señal directa desde CERTV para República Dominicana. Ahí están ellos, los diablos cohuelos, haciendo de las suyas. Es que definitivamente lo que es el carnaval, los dominicanos, tenemos esos dignos de representantes. Roba la gallina, diablos cohuelos. Ahí están los faraones internacional transmitiendo para todos ustedes. ¿Eres dominicana? ¿Cómo te sientes de celebrar nuestro día aquí en la ciudad de Manhattan? Feliz, feliz. El hecho de que no pudimos celebrarlo el año pasado y que hoy sí, mira cuánta gente decidió venir. ¿Cómo te sientes? No, feliz, por eso estoy aquí, porque no sé si va a haber otro lockdown y no va a poder disfrutar de nuestra gente. ¿De dónde eres en República Dominicana? De la capital de Villa Consuelo. ¡Wow! Pues mira, ahí en Villa Consuelo está nuestro canal, canal 4, Radio Televisión Dominicana. Y qué bueno que tú estás aquí y que con orgullo celebras este día. Gracias. Continuamos caminando por la edad, disfrutando, contentos, jóvenes, niños, adultos, todos. Dicen presente. Este día que se celebra la dominicanidad. Mucha música, mucha algarabía. Ahí podemos ver ahora la carroza del Consulado General de la Ciudad de Nueva York. Por supuesto, representada dignamente por nuestro distinguido cónsul, Eligio Jaques, quien ha tenido una importante labor en este último año, trabajando arduamente en favor de los dominicanos. Gracias, Eligio, por recibirnos, por celebrar esta dominicanidad. Vamos a intentar subir para conversar un poco con él. De larga data aquí en la Ciudad de Nueva York. Por eso tengo el gusto de conversar con una mujer de Villa Francisca, pa'l mundo. Ella es Carolina Beaumont. Y bueno, pues es una mujer reconocida sobre todo en el área del modelaje. Bienvenida. Gracias, gracias, Wendy, por tenerme presente para poder compartir mis experiencias aquí en la Ciudad de Nueva York. Porque, como te dije, hace un gran tiempo que mi mamá nos trajo aquí a la Ciudad de Nueva York. Pero a mis hermanos y a mí, desde entonces, pues esto ha sido mi casa. Aunque adoro mi país, que es la República Dominicana. Este gran, imponente desfile de los dominicanos aquí en la Ciudad de Nueva York. Y podemos ver como tanta gente ha venido a darse cita. Porque sí, porque los dominicanos tendrían sed de disfrutar este día especial. Aquí están todos con sus banderas, celebrando, disfrutando, orgullosos, felices de que hoy la identidad dominicana tenga un día especial en esta imponente gran manzana. Como ustedes pueden ver en las imágenes, no solamente hay dominicanos, no. Porque aquí, sin importar la nacionalidad, sin importar la raza étnica, la gente ha venido a disfrutar, a gozar de nuestra alegría, de nuestro colorido, de nuestra energía contagiosa. Porque así somos alegres y de verdad que tenemos muchos motivos para celebrar los dominicanos. Ahí se escucha. Como viva voz todos, cantan y celebran, orgullosos de ser dominicanos. Y es que estamos ahora mismo en la carroza del consulado de la Ciudad de Nueva York, donde pues se ha hecho una gran labor por toda nuestra gente. Qué bueno es celebrar, qué bueno es sentir a flor de piel esa sensación de felicidad que proyecta, que transmite nuestros hijos dominicanos. Y es que nuestra radiotelevisión dominicana ha decidido decir presente, estar aquí para llevarles a ustedes en directo todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a ir brevemente a otra pausa. Desde inmediato seguimos con más de esta gran fiesta dominicana. Ahí está nuestro carnaval, diablos cojuelos. Felices todos, bailan y gozan en el desfile dominicano de la Ciudad de Nueva York. Te dije que dominicanismo y donami. ¡No! Papá, yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora. Este es Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Llegarle a todos los coros, ¿eh? Ya está bueno. Ajá. Todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no... ¡Súbeme la música ahí! Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda. Porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ok, dale. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, libertad. ¡Vacunate! ¡Refuérzate! ¡Ya! Los acontecimientos como son. Sin más ni menos. De manera veraz, imparcial y objetiva. Un periodismo que nos acompañe. Que pida cuentas. Que trabaje a favor de la democracia. En 4R de Noticias nos comprometemos. Nuestro compromiso es llevar las noticias a los hogares dominicanos. Tenemos un objetivo claro. Informarte. Estico al presidente. En 4R de Noticias eso hacemos. Contamos solo los hechos. No te pierdas este domingo en cine dominicano, la película de Archie López, Hermanos. Cuenta la historia de dos gemelos que son separados al nacer. Al crecer en ambientes muy diferentes, uno se convierte en un devoto cristiano y el otro en un vulgar ladrón. Al notar el enorme parecido entre ambos, el hermano ladrón decide usurpar y robar la identidad de su hermano cristiano. Yo creo que lo va a hacer. Tranquiao. Tranquiao eres tú. Tú no lo vas a creer. Pero es que el pan es igualito a mí. Yo no entiendo esta vaina. Oye que lo quebró. Yo me cambié con él en la ambulancia para no caer preso. Yo no sé lo que está pasando. Pero será mejor que se vaya por ahí mismo para yo no matarlo como un perro. No te la puedes perder este domingo a las 10 de la noche por tu canal 4RD Televisión de Todos. Bueno y quiero a través de este mensaje felicitar este Palacio de Radiodifusión y Televisión Dominicana, la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, CERTV, en sus 69 años. Aquí nació el arte, el espectáculo, aquí nació la televisión en nuestro país. Por estos escenarios, por estos estudios han desfilado los más grandes artistas del teatro, de la música, de la televisión, de América Latina y del mundo. Vamos a conservar esta nuestra voz dominicana. Vamos a disfrutar. Nunca hablemos de respaldar lo que se produce aquí en nuestra radio y televisión dominicana. Vamos a disfrutarlo porque son grandes producciones, son buenas producciones diseñadas para ti, para ti, para que te identifiques, para que encuentres en este tu canal, pues tus raíces y tu identidad. 69 años siendo la voz y la representación de todos los dominicanos. Muchísimas felicidades a todo el equipo que dirige esta planta. Muchísimas felicidades a su director, todo y cada uno de los tramoyas, de los luminotécnicos, de los camarógrafos, de los que atienden en cualquier área de la parte administrativa, porque es un arduo trabajo mantenerse en el gusto de los dominicanos a través de los tiempos. Felicidades y muchísimos éxitos más. Esta semana. Vea esta semana en Al Límite. Camila Moya y su grupo infantil de baile buscan competir en Orlando, Florida. Son niñas de bajos recursos de aquí de Cristo Rey. No tenemos posibilidades para pagar tique aéreo, hotel, comida. Los desafíos y retos que enfrenta la población infantil en República Dominicana, agravados por la pandemia. La principal dificultad de los niños de familias vulnerables es el acceso a la educación. Madres piden ayuda para costear prótesis auditivas para sus pequeños. Los 28 mil dólares solamente es el implante. Además, intérprete en lengua de señas nos cuenta el testimonio que la llevó a realizar este oficio. Lo mío empieza ya desde, bueno, desde pequeña. Ya desde pequeña llora la voz y los oídos de mis padres. Este lunes a las 10 de la noche, Al Límite, con Rafaelina Bisonó. La Gran Manzana es el lugar por excelencia con la que todo dominicano sueña visitar o, ¿por qué no?, vivir. Según el reporte más reciente, la comunidad dominicana radicada en la Gran Manzana es la de mayor crecimiento. Desde la llegada registrada del primer dominicano en 1613, Juan Rodríguez, y con varias oleadas migratorias, la ciudad de Nueva York es el lugar de mayor importancia para los dominicanos, convirtiéndose así en una de las más grandes de los Estados Unidos de habla hispana, con un proceso acentuado desde los años 60 del siglo pasado y un pico migratorio en los años 80. A partir del 2017, hay más de 2 millones de estadounidenses de ascendencia dominicana, algunos de los cuales son inmigrantes dominicanos, mientras que otros nacieron en los Estados Unidos de padres dominicanos. Los dominicanos representan solo el 3% de los latinos en los Estados Unidos, pero en muchas partes de la región noreste del país representan alrededor del 20% de todos los latinos. Desde artistas, activistas, académicos y políticos, todos son una muestra de la grandeza de la diáspora dominicana. Figuras icónicas como el congresista Adriano Espaillat han escrito la historia al demostrar que es posible para los inmigrantes realizar el llamado sueño americano. La dominicana María Luna es una personalidad del Alto Manhattan, conocida como la leyenda política de Washington Heights por el Daily News, es la primera persona dominicana en servir como líder de Distrito Demócrata. Ha estado involucrada políticamente en el Alto Manhattan desde 1983. Por su parte, Yulisa Reynoso es la primera mujer diplomática estadounidense de origen dominicano, oriunda de la provincia Hermanas Mirabal, y anteriormente se desempeñó como embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, lo que la convirtió en la primera mujer política estadounidense de origen dominicano. De su lado, Fausto Pichardo fue el primer oficial de origen hispano al ser el jefe de patrulla de la Policía de Nueva York. Y Danis Rodríguez es concejal del Distrito New York 10, que incluye los barrios de Washington Heights, Inwood y Marble Hill. Rodríguez ha encarnado la verdadera esencia de la defensa, el activismo y el liderazgo desde sus días como estudiante en el City University of New York. Mientras que la escritora, poeta y novelista Julia Álvarez nació en la República Dominicana en el año de 1950 y a los 10 años emigró junto a su familia a los Estados Unidos. Ella ha recibido incontrables reconocimientos por sus obras literarias. Otra destacada dominicana es Carolina Beaumont. Ha sido la única presidenta latinoamericana del Modeling Association of American International, con más de 35 años de experiencia en la enseñanza, convirtiéndose en una de nuestras pioneras en el modelaje aquí en Nueva York. Phoenix Arias es profesora e investigadora y pionera en la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes de origen dominicano en la Gran Manzana. A la lista también se suman concejales como Antonio Reynoso y Fernando Cabrera. A nivel estatal está Carmen de la Rosa y Karines Reyes, solo por mencionar algunos. E independientemente de ello, esta comunidad dominicana es políticamente muy activa, tanto a nivel local como con los temas propios de la República Dominicana. Además, somos reconocidos por la buena cocina, nuestra música, especialmente la bachata y el merengue, y obviamente el amor al béisbol. En este apartado, figuras como nuestra reina Millie Quesada, Romeo Santos o Prince Royce, solo por mencionar algunos, y estos últimos, nacidos aquí en esta ciudad de padres dominicanos, han puesto muy en alto nuestra bandera tricolor. Otros artistas dominicanos radicados en esta ciudad son Alex Bueno, Aramis Camilo, Víctor Roque o Raulín Rosendo. Ellos, con su música, han puesto a bailar a toda la diáspora y a todos los latinos. También han allanado el camino para las nuevas generaciones de artistas. Y es que Nueva York es el símbolo de la excelencia de la migración en los Estados Unidos. La ciudad se aprecia por su diversidad y de cómo cientos de miles de personas llegan para comenzar una nueva vida. La ciudad se aprecia por su diversidad. La ciudad se aprecia por su diversidad y de cómo cientos de miles de personas llegan para comenzar. ¡Gracias! 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 un nivelúa irlandés un nivelúa un nivelúa ni siquiera escuchar y sean un nivel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De Villajuana. De Villajuana. De Villajuana para el mundo. ¿Cuántos años tiene radicada aquí? 36 años. ¿Qué tal? ¿Ha sido ese crecimiento del dominicano en la gran manzana? Bien. Bien. Depende cómo uno lo aproveche, pero bien. ¿Disfruta siempre de la parada dominicana? Es de la que va? Sí. Lamento el año pasado que no se pudo hacer por la pandemia. Pero ya este año estamos en la parada. Nos vamos mañana. saludo a toda esa gente la república dominicana con su nombre su sector y un abrazo a todos los dominicanos que están allá isabel para todos mis amigos y amistades en villajuana donde era johnny ventura y donde era el ex presidente para todos dominicanos que disfrutemos y que mañana tenemos todos los dominicanos en el desfile y 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 El campo de la iglesia de la Iglesia de V okay, estuando el campo de la iglesia de Santino de Guadalajara. En el campo de la Iglesia de la Iglesia de V hay un contacto de la Iglesia de Guadalajara. En la consiglia de los puestos en el campo de la Iglesia de V okay, ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es. Wendy. Somos como dominicanos. Gracias. 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 de la República Dominicana. amigos. Gracias. ¡Así. en el barrio. ρωcota. Es que que. mapicaba con el barrio. es que que nos han presentado en el barrio. Ya está bueno Ajá, todos estamos cansados